Bueno, les cuento, la luna hoy en el signo de Sol, en Leo, o sea que es bueno para todos los leolinos, mucho mejor y para Aries Leo Sagitario es una luna que ayuda a los emprendimientos, los ayuda sobre todo a animarse y una luna en Leo siempre nos da a todos la capacidad de hacer lo que nos gusta, es, es, Leo es el signo del hobby, del placer, de lo que uno tiene ganas, ¿no? Y Aries puntualmente eso, el romance, tal vez algunas cosas nuevas que puedas animarte a hacer, pero un día donde realmente vas a estar bien, tu carta es el rey de varas que está diciendo que hay un momento muy oportuno para avanzar, un buen momento para realmente hacer cosas de riesgo y donde la conquista está asegurada, excelente momento para el amor, excelente, excelente momento para el amor y excelente momento para el trabajo, Aries, O sea que aprovecha hoy y mañana a planificar todas las cosas que tengan que ver con tu trabajo y con la pareja y el amor, ¿qué pasa con Tauro? La casa, el hogar, la familia, tu espacio, tu metro cuadrado, tal vez tengas que convencer a alguien de algo respecto a tu casa, pero tomalo con mucha calma, hablalo desde un lugar muy inteligente, Tu carta es el ocho de varas y el ocho de varas está hablando de que sos totalmente asertivo con lo que haces y con lo que decís, o sea que es probable que alguien esté esperando que vos digas algo y justo lo que vos estás diciendo es lo que el otro quería escuchar, bien importante porque a veces decimos cosas que el otro no está afín a escuchar. Gemis, el día de los viajes cortos, las posibilidades importantes de hacer cosas nuevas, si tenés que dar exámenes animate, a pesar de que no estés como muy 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 pronto o muy preparado para dar exámenes, animate porque realmente es mucho más fácil hoy comunicar. Tu carta es las de varas, hay una voluntad de hacer algo nuevo, es probable que te animes a conquistar algo, esto puede ser un trabajo o puede ser un amor. Las de varas también representan el nacimiento de proyectos o el nacimiento de varones en la familia. ¿Qué pasa con cáncer? Estudia de la plata, manejar tu economía hoy y mañana, planificar la economía del mes es sumamente importante. Tu carta es el rey de oros, el rey de oros te está dando la posibilidad de que entre seguramente dinero a tu casa, a pesar de que puede ir muy lento, a pesar de que vos pensás que bueno, que se te hace eterno, que nunca llega, el dinero va a estar llegando y va a llegar bien. ¿Qué pasa con Leo? Dijimos que la luna te está visitando y si la luna te visita te da oportunidades, te da la capacidad de emprendimientos y te da la posibilidad de arriesgarte. Tu carta es la sota de varas, que habla de lo mismo, habla de riesgos, de aventura, de animarte a hacer cosas nuevas, entonces aprovecha esta energía porque realmente por dos días te va a estar acompañando y te da posibilidades que son muy buenas. Ahora Virgo, son dos días donde vas a tener que recluirte, estar muy atento y sobre todo no hablar cosas que no tenés que decir en este momento. No tomes decisiones porque vos sabés bien que cuando la luna está en tu signo anterior, lo ideal es mantenerse tranquilo. Tu carta, que es el ocho de copas, está hablando de un abandono inteligente de algo, algo que te venía haciendo mal, algo que realmente te estaba agobiando, vos decidís dejar eso. Puede ser una persona o puede ser una situación, dejar el trabajo o dejar una situación que te venía agobiando. ¿Qué pasa con Libra? En realidad Libra está en un momento donde todas las personas que se acercan pueden traer noticias que vos estabas necesitando. Pueden ser noticias que tengan que ver con el amor o pueden ser noticias que tengan que ver con el dinero. Cualquiera de las dos opciones pueden ser y te hacen bien. Tu carta es el tres de oros. El tres de oro está hablando de una situación de ser muy coherente con lo que querés, con lo que haces y con lo que sentís. Por lo tanto no hay nada que se te oponga. O sea, todas las cosas van a funcionar y van a funcionar bien. Escorpio, un día de logros, un día de estabilidad, un día excelente, sobre todo para concretar. Yo te diría que te tomes el día para disfrutar las cosas buenas que te están pasando. Tu carta es la reina de espadas. La reina de espadas es la que mira el futuro. No te cuelgues con reclamos o con cosas que no valen la pena. Solo mira el futuro y realmente ese problema que estabas viviendo, déjalo porque no tienes solución y hay que mirar solamente adelante. Sagitario es otro de los que van a estar bien hoy. Sagitario en realidad hoy tiene posibilidades de avance, la planificación de un viaje largo, excelente momento profesional, excelente momento personal. Tu carta es la sota de oros y hay alguien que viene con una solución a un problema. La sota de oros es la venida o es la llegada de dinero, pero también es la solución a algo que te tenía preocupado o que no le encontrabas la vuelta o la salida. Capricornio, el día de las oportunidades, el día de la suerte y aquellos que les gusta el juego de azar pueden probar porque en realidad es un momento donde la fortuna puede estar de tu lado. Tu carta es el emperador y el emperador te da seguridad y estabilidad, pero como siempre les digo, si tienen que estar hablando de amor, el emperador a veces es un poco terco y un poco necio. Entonces vamos a tratar de que esa terquedad esté más suavecita. ¿Qué pasa con acuario? La luna la tenés enfrente, por lo tanto afecta tu vida de vínculos, tu vida de relaciones. Ahí está tu pareja, están tus amigos, tus compañeros de trabajo, las personas con las que compartís. Tu carta es el as de oros, el as de oros es un sí, es una concreción de algo y si tenías que preguntarle al tarot por sí o por no, esto es un sí. Entonces aprovecha a hacer lo que tenías que hacer. ¿Qué pasa con Pisces? En realidad es el momento donde hay mucho agobio, como mucho cansancio, exceso de responsabilidades. Hoy y mañana vas a sentir que tenés que estar en 50 lugares a la vez y realmente te vas a sentir cansado. Tu carta es lo mismo, un ocho de espadas. En la jaula no veo salida, no le encuentro la solución, otra vez lo mismo. Entonces sobre todo es una carta muy mental, pero realmente la lunación no te está ayudando a que vos hoy te sientas bien. Yo les digo hasta mañana y ustedes siguen con buen día Uruguay.